El Tablet Zeus es el primer modelo Android que integra procesador Intel x86, lleva seguridad integrada y potencia las comunicaciones unificadas y las herramientas de colaboración. Se presenta junto a la tienda de aplicaciones profesionales AppHQ que la compañía Cisco ha puesto en marcha. Su funcionamiento se basa en sistema operativo Android 2.2, presente habitualmente en teléfonos móviles smartphone. Desde Cisco destacan como ventaja su gran compatibilidad y gran desarrollo de aplicaciones frente a la versión Android 3.0 para tablets. El dispositivo es robusto y presenta diversos aspectos diferenciadores del resto de tablet. Es el primero que se basa en la utilización de procesador Intel de baja potencia, concretamente de un modelo Atom Z650, lo que permite de igual forma manejar aplicaciones en modo multitarea. Su pantalla táctil capacitiva es de 7 pulgadas y soporta resoluciones de 1024 x 768 píxeles. Otra gran diferencia es que la cámara frontal del CIUS es la más avanzada, de 5 megapíxeles para permitir la mejor calidad en las videoconferencias, mientras que la posterior es de tan solo 2 megapíxeles para poder capturar puntualmente, instantáneas o grabar vídeo. El CIUS se comercializa con software de comunicaciones unificadas, adaptado al entorno Android, de modo que es posible correr el sistema de videoconferencia de telepresencia de Cisco, la herramienta de colaboración web y otras aplicaciones como Cisco Quad y Cisco Show. También llega la nueva herramienta de colaboración de mensajería instantánea denominada Cisco Jaber IEM, compatible con cualquier otra solución del mercado. A nivel de aceleración gráfica, puedes codificar vídeo a resolución de 1080p y codificarlos a 720p. Intel siempre ha destacado la gran capacidad del chip Atom para desplegar videoconferencia multipunto y durante las demostraciones realizadas por Cisco, pudimos comprobar cómo es posible aprovechar la multitarea del dispositivo para consultar la información o manejar las aplicaciones, a la vez que se tiene activada alguna sesión de videoconferencia con otro usuario. De forma adicional, es posible adquirir la docking que adquiere el aspecto de base de comunicaciones o host, con multitud de puertos USB, salida de vídeo y conexión power over Ethernet. Es la base que permite sacar partido del tablet dentro del puesto de red de cualquier organización, con posibilidad de utilizar cualquier tipo de periférico o accesorio. Desde Cisco, destacan al tablet como una completa herramienta de trabajo, con su otra gran característica de poder utilizarse en entornos virtualizados, permitiendo al usuario conectarse a su escritorio virtual en remoto, mediante los diferentes clientes virtualizados como VMWare, Citrix, WISE o Windows, entre otros. En la demostración comprobamos cómo el CIUS trabaja de manera natural con Windows XP, abriendo un documento de Acrobat Reader con posibilidad de reemplazar puntualmente el uso de un PC. Vemos cómo es posible abrir un documento de Word de Office bajo el sistema operativo de forma natural y ágil. Dado su perfil de empresa, el administrador puede gestionar todos los aspectos de seguridad y borrado de datos remoto del CIUS desde la consola principal Cisco Unifit CM Administration, la comúnmente utilizada por las compañías para gestionar cualquier dispositivo que se encuentre integrado en su red corporativa. El administrador de empresa puede permitir la instalación de aplicaciones Android Market en el CIUS desde este punto. Antonio Conde, director de desarrollo de negocio de colaboración de Cisco España, nos explicó que la batería del CIUS es de gran capacidad, de 4960 mAh, con posibilidad de ser extraída para añadir otra de repuesto o, en caso necesario, de ser reemplazada. Su fijación al tablet está garantizada evitando que se suelte ante posibles caídas del dispositivo. El CIUS va a ser comercializado por Cisco y no a través de operadoras de telefonía móvil, a pesar de que el tablet tiene capacidades tanto Wi-Fi como 3G, con soporte de 4G en el futuro. Ya es posible hacer las reservas de unidades, las cuales comenzarán a servirse a partir del próximo 31 de julio. Su precio estimado es de 500 euros, aunque Cisco también ha anunciado una promoción denominada triple V, voz, vídeo y virtualización, con la que el precio final del CIUS podría reducirse aún más. Gracias. 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 Gracias.